Para muchos, este balón significa solamente deporte. Para otros, es una de las industrias que más millones mueve alrededor del mundo. Pero para el programa Fútbol for Life, es la transformación de vidas. Acompáñennos durante una serie de notas para que conozcan un poco más acerca de este programa que se está llevando a cabo desde la ciudad de Armenia, en Colombia. Conozca cómo usted puede hacer parte de Fútbol for Life y transformar vidas. Fútbol for Life es un programa que surgió en el corazón de un colombiano radicado en Canadá que soñó con darle mejores oportunidades de vida a los niños de su país a través del fútbol. Organizado mediante escuelas y sumado a clases de inglés y liderazgo, estos niños se preparan para anotar muchos goles al gran partido de la vida. Siguiendo el sueño de Fútbol for Life, surgió la idea de realizar un nighty camp en la ciudad de Armenia, en Colombia. Veamos cómo empezó todo este sueño, esta aventura, esta expectativa con los entrenadores que vinieron directamente desde Canadá y con los directores de este programa Fútbol for Life. Desde Canadá, directamente a Colombia, en un recorrido de Pereira a la ciudad de Armenia, con la maleta llena de sueños y muchas expectativas para iniciar un evento sin precedentes. El primer ID Camp de Fútbol for Life en Colombia, con un propósito. Que a través de darles una esperanza y que a través de la educación, a través del trabajo fuerte y la dedicación, se pueden cumplir las cosas. El objetivo más que enseñar cómo se juega el fútbol a nivel internacional es brindar a los niños la experiencia de sus vidas, con la posibilidad de viajar a Canadá para vivir un intercambio. Para ello, el programa los entrena de manera integral. Me encanta el mecanismo que emplean para los chicos, porque combinan estudio, educación con el deporte, que es el matrimonio ideal. La expectativa de un intercambio cultural y la posibilidad de aprender a jugar como los mejores eleva la exigencia y plantea un gran ID Camp a nivel futbolístico. Para los participantes de otras escuelas, también es la oportunidad de sus vidas. Nos da un mayor número de posibilidades de llegar a un rango profesional. Para el director de la escuela AMB Fútbol, Bazan Naim, es un proyecto que si bien se realiza en su versión número uno en Armenia, le aporta a todo el país por el aporte que los niños pueden traer luego de regresar a Colombia. La verdad yo creo que sí, con el simple hecho de traer uno, dos, tres, cuatro o cinco jugadores a Canadá, de este programa que está dentro de Colombia, le ayude también al país y también para que ellos puedan ver cómo se vive allá en Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!